Sí, esta canción se la quiero dedicar a Ramón Arangüela, que sé que es muy fan de los Beatles, y le voy a destrozar un poco esta canción. Qué raro, claro. Más que dedicártela, te quiere pedir perdón a Arangüela. Sí, tengo que pedir perdón. Y voy a cantar sobre el número fi, claro. Bien. Cuando todos hablan de algo que no pueden comprender, irracionalmente dicen pi, 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 pi. Pero olvidan que hay otros iguales, otros irracionales, infinitamente como el fi, es el fi, es el fi, es el fi, es el fi, como un autofondo, es el fi. El número dorado dicen, la proporción divina, Da Vinci y Miguel Ángel usan fi. Siempre podemos ser perfectos haciendo espirales, para hacer tus fotos usa el fi. Es el fi, 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 el número dorado, es el fi.